Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Estamos haciendo una serie los miércoles en WhatsApp Finanza, su sección de economía y de cómo afecta a nuestro bolsillo, a nuestro dinerito, ¿verdad? Que manejamos todos los meses durante el año, cómo afecta a la economía nacional, a nuestras finanzas personales, a los dominicanos. Como siempre, los miércoles con Bill Wall, Bill con esa experiencia que tuvo durante el salvamento bancario, porque qué bueno es hablar de primera mano con alguien que estuvo ahí y pueda contarnos sus experiencias de lo que pasó en ese momento y de todo lo que generó ese déficit cuasifiscal, hoy se llama cuasifiscal, y es el producto del pago de los intereses, de todo ese dinero que se recogió. Primero se pagó a los depositantes y luego tuvo que recogerse porque estaba creando una gran inflación. Imagínense que de una masa monetaria de 32 mil millones se puso más del doble en circulación, pues la forma de cómo el gobierno pudo manejar la economía fue recogiéndolo en bonos del Banco Central a muy altos intereses. Los intereses llegaron hasta el 60%, Bill aclarará ahora, pero lo que quiero decirles es que ya hemos hecho dos programas con Bill Wall, él contando pues las experiencias que, en donde él estuvo presente en ese momento en la crisis de Baninter. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. He querido hacer esta introducción para los que no han visto los dos programas anteriores entiendan que ya hemos pues hablado de cómo funcionó todo lo que tú viviste, paralelo a lo que vivió el país y el último miércoles quedamos en cuando ya se había hecho el salvataje, ¿no? Y se estaban pues recogiendo en los certificados y las recomendaciones que tú habías dado, que era que se pagaran en certificados a 5 y 10 años, que fue algo que no se hizo. Sí, pero no era del Banco Central. El Banco Central, a mi criterio, no tiene francamente que emitir título al público, no es común en los países, ¿no? Son títulos bonos del tesoro, en este caso de Hacienda, del Estado. Obviamente lo que sucedió, lo voy a repetir ahora, es que el factor tiempo mayormente, cuando se decide el rescate de Baninter por las autoridades monetarias, era el mismo día que el Progreso y el Baninter, los ejecutivos, echan para atrás la transacción de compra y venta de los dos bancos. Y en ese momento nosotros estábamos reunidos, el grupo de asesores del Banco Central, en una oficina contigua al despacho del gobernador. El gobernador esperaba que llegaran los ejecutivos de esos bancos. En aquel tiempo Malcún. Como las tres, era Malcún, que llevaba en funciones muy poco tiempo, llevaba un par de semanas como mucho. Y venían los dos ejecutivos y ya lo sabíamos, serían como las tres de la tarde que habían solicitado la cita y desde la mañana estábamos trabajando con las diferentes alternativas. La primera era pagar a Baninter, como de hecho se hizo pagar a los depositantes de Baninter, hablamos de aquellos que eran depositantes genuinos, porque había muchas transacciones, evidentemente ficticias, con empresas vinculadas al grupo y demás, que eso no se iba a honrar. Una vez que se decide que hay que pagar por el riesgo sistémico, hay que estar claro que en aquel momento había en los bancos una cartera en dólares muy, muy extensa, aproximadamente entre el 40 y el 45% de los prestados de la banca. Y ya explicamos el riesgo que eso... Y eso era un riesgo muy alto porque la tasa se estaba disparando. Antes de que surgiera Baninter en la palestra, ya la política monetaria había facilitado el hecho de que fuera subiendo la tasa. Había pocos dólares en reserva líquida en el Banco Central. Eran 200 millones, ¿verdad? 200 millones a los líquidos. O sea que estaba casi en quiebra esa... Y entonces se habían emitido bonos de 500 y bonos de 600 millones también un año antes. Es decir, eso se utilizaba. Los famosos bonos cuando Hipólito... Y empezaba, exacto. Y había ya una desconfianza en los sectores. La tasa estaba muy elevada, los bancos pagaban un 23% anual. Y el hecho de que los préstamos se estuvieran cogiendo en dólares, como explicaba, por ser la tasa más bajita, sin ser negocios que generaban dólares, pues creaba un riesgo muy fuerte. Sí, creaba un riesgo cambiario enorme. La banca incentivó aquello. Eran préstamos, por ejemplo, en dólares, si mal no recuerdo, la tasa era el 14. En peso era el 33. Entonces la gente jugaba al hecho de que durante el primer periodo del presente gobernador del Banco Central, Valdés Alviso, él mantuvo una depreciación muy marcada del peso a razón de 3,75 anual promedio. Controló la bajada. Entonces, ya en el año 2000, cuando hay un cambio de gobierno, un cambio en el Banco Central, la gente todavía contaba con que era manejable. O sea, se ve una diferencia de, digamos, poco menos de un 4% entre la tasa que había que pagar por un préstamo en dólares y la tasa que había que pagar, o sea, el valor del dólar. Que yo digo, bueno, si me cuesta 14 y se deprecian 4, va a ser un 18. Comparado con un 33 en peso, yo voy en coche. El problema de eso es que con una tasa de cambio que iba ya acelerándose en el año 2001-2002, la tasa eran 14, 15 por 1. Ya en marzo del 2003, cuando el Banco Central ya entra en Baninter, en ese momento la tasa andaba por 21, 22. O sea, se había depreciado muy aceleradamente. Ante la desconfianza que había en el sector, en todo el país, la gente iban a dólares. Lo mismo que tomaban prestado en dólares, buscaban dólares. Y llegó al 59 y pico, no la tasa. Llegó a 50 y tanto, no me acuerdo cuánto. Ahora, sí quiero hacer la observación, porque tú al inicio mencionaste algo de los intereses de los certificados del Banco Central, no fueron 60% los intereses. ¿Cuánto fue lo máximo que llegó? Por Baninter se pagó el 28. Por los depósitos de Baninter, los certificados que se emitieron pagaban el 28. No te olvides que la banca pagaba el 23. Sí, pero yo me refiero a los que se ponían en el Banco Central a las subastas. Sí, sí, pero no, nunca 60, nunca 60. ¿Pero cuánto fue lo máximo? No me acuerdo, pero no salió de los 20. No salió de los 20. Yo creo que esté igual al 38, por lo menos. No, no, no. Hay que buscar ese dato. No, no, no. Eso sencillamente no, porque hubiera añadido al proceso inflacionario. La idea era crear un balance para recoger el excedente, para evitar la inflación y el deslice en la moneda dominicana, pero no para añadir la inflación. Vamos a prometerle a los 20. Pero habría que verlo, pero no. Si en Baninter se pagó el 28, definitivamente nosotros no pasaban de eso. No, no. En el Baninter como banco, sí. Sí, pero en el Banco Central, los certificados que emitió el Banco Central. En la subasta. No, los certificados que emitió el Banco Central para pagar a los depositantes de Baninter tenían el 28. Ok, Bill, pero yo me refiero a cuando se iba a recoger ya el excedente, las subastas que participaban incluso en clanes, los inversionistas, ¿a cuánto fue lo máximo? No te puedo decir, no te puedo decir exactamente, pero me sorprendería muchísimo, no lo consigo, que llegara a 60. Nunca, nunca supe yo que llegara a 60. Si la banca pagaba el 23, el Banco Central no tenía que pagar más. Por dos motivos. Primero, sí había una desconfianza en el sector bancario. Y la banca paga el 23, el Banco Central ya es, de hecho, el, digamos, refugio. No tiene por qué llevarlo a 60. Además, no había otra alternativa. O tú pones dinero en el banco, no había un mercado de valores desarrollado. O tú pones dinero en el banco, no había credibilidad con los bonos de Hacienda. Entonces, lo que te queda es el Banco Central. El Banco Central no tiene por qué llevarlo a 60. Eso sería duplicar, más que duplicar lo que se pagó por el rescate del interno. Eso no lo consigo. Y yo sí recuerdo que cuando llegó el nuevo gobernador, o sea, Héctor Valdez Alviso, bajaron significativamente los intereses de estos bonos, subastas del Banco Central, que vamos a prometerle, investigarle a cuánto fue lo máximo que subieron, y se alargaron los plazos. Tanto de los certificados, como incluso se pusieron a un año, porque llegaron a ser los plazos hasta de una semana. Bueno, evidentemente se empezó a hacer de una manera acelerada para recoger como fuera, ¿no? Y se estaba tanteando el mercado, una semana, lo que fuera, ¿no? Pero era la única salida fuera de comprar dólares, y no había dólares. Por consiguiente, tenemos dos alternativas. No teníamos el turismo que tenemos hoy, que genera divisas. No teníamos las exportaciones que teníamos hoy. El país tenía una situación muy delicada en aquel momento. Y las arcas en reservas internacionales, pues ya vuelvo y repito, eran 200 y pico millones, que de hecho la liquidez, vamos, la líquida. Y eso no le daba al país para nada. Por consiguiente, lo que se buscó es los dos paralelos en el cuasi fiscal, resarcir a los depositantes de los bancos, que no sé solamente Baninter, que de hecho esos tres bancos, el mercantil, Baninter y Bancrédito sumaron como 89 mil millones en total. Sí, creo que sí exactamente. Eso era, claro, con una tasa de interés de un 28, el peso era grande. Estamos hablando de una tasa exorbitante, estemos claros. Entonces, pero se hizo con esa intención. Tengo que admitir que yo sugerí una tasa mucho más baja. No concebía eso porque para mí, fríamente hablando y lógicamente hablando, no había por qué a gente que habían perdido el dinero en el banco pagar una tasa por encima de lo que pagaban los bancos. Teníamos que haber ido por debajo porque el riesgo del Banco Central era muy superior y no había alternativa. Eso era un costo exorbitante. Eso lo añadió muchísimo al cuasi fiscal también. Después, el tener que emitir certificado para recoger esto, porque en Baninter, por ejemplo, iba a hablar de Baninter porque era el mayor banco. Era un hoyo de 57 mil millones de pesos, que eran más de 2 mil millones de dólares. De 57 mil, lo que estaba bajo la sábana, ¿no? Lo que estaba bajo la sábana. Eso en aquel momento, a la tasa de cambio, a la tasa de cambio de cuando se intervino Baninter, tú estás hablando de 2 mil 600 millones de dólares. Es bueno, nos tenemos que ir a la pausa, y es bueno recordarle a los amigos que lo que estaba declarado en Baninter eran 20 y pico de... 25 mil al 31 de diciembre en total de activos, y lo que aparece en el documento de esa fecha de compra y venta en un adendum muestra 82 mil y pico de millones. O sea, que era tres veces y algo. Sí, como tres veces y algo. Tres veces y algo la cantidad de movimiento, de activos que se tenían, que se tenían entre comillas, porque no era que estaban ahí, sino que se habían... Bueno, había mucha entrada ficticia, mucho dinero había salido. Y por eso fue que no se llegó a hacer la fusión con el progreso en el momento que... Bueno, es que nunca tuvo sentido, ¿no? La verdad es que nunca tuvo sentido, ni aun que el banco hubiese, por ejemplo, transparentado su situación. El banco, la posición que mostraba 25 mil millones era mucho más grande que el progreso. El progreso no creo que pasaba de 15 mil, 14 mil, 13 mil. Claro, ¿cómo iba a comprar un banco? Un banco pequeño compra un banco. Segundo, Baní Inter tenía ciento y pico de sucursales, era un monstruo en comparación. O sea, como un banco mucho más pequeño va a comprar un... Va a subir, no puede absorberlo. Y además quebrado. Vámonos a la pausa. Bueno, quebrado imposible, pero vamos, aun sin quebrar hubiera sido, ¿qué te digo yo? Un pez pequeño tragarse una ballena. Exacto, era imposible. Señores, nos vamos a la pausa, volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, en toda esta crisis provocada por la quiebra de los bancos, donde vimos que el dólar llegó, la equivalencia dólar-peso llegó a 59 por 1 en un punto máximo. ¿A qué atribuyes tú, Bill, que en el cambio de gobierno, pues el cambio, la tasa cambiaria se estabilizara en 34 como pasó? ¿Cuáles fueron los factores determinantes? Bueno, el cambio de gobierno, definitivamente. El gobierno ya de aquel momento, de Hipólito Mejía, había quedado muy desprestigiado. No cabe duda. Si, por ejemplo, leemos alguna de las encuestas que aparece en los periódicos recientemente, vemos que el nivel de aceptación de Hipólito había bajado a niveles muy bajos, mucho más bajos que los más bajos de Leonel, creo que 20% de un negocio. Se manejó mal, no fue que el gobierno de Hipólito fuera malo, pero la economía y la política monetaria se manejó muy mal. Muy diferente a lo que hizo Alviso y lo que está haciendo Alviso en estos momentos. Por consiguiente, eso creó el factor inflacionario. El problema de los bancos no se le puede achacar al gobierno de Hipólito porque eso venía de antaño, eso venía de mucho tiempo atrás. Pero sí surge en ese momento y tampoco ayudó. Las medidas que se tomaron de pagar a Baninte fueron acertadas. La forma en que se hizo podía haber sido mucho mejor. Pero hay que ver las circunstancias. Esto es una situación como de bombero. Tú tienes una casa de madera en un barrio de madera y lo que tratas de impedir es que se extienda el incendio y tú vas a no cuidar los bienes que hay ni los enseres. Tú lo que vas es apagar el fuego. Cuando tú estás preparado, y por eso los bomberos se entrenan todo el tiempo, tú tienes una metodología, tienes una estrategia, tienes unas tácticas, en fin. Pero cuando hay una cosa improvisada como pasó en aquel momento, yo considero que dentro de todo, y ahora en retrospectiva, demasiado bien salió. Si podíamos haber usado el tiempo mejor, se podía haber programado rescate mejor. Pero el cambio de gobierno no cabe duda que creó expectativas de nuevo. Y entonces la política del gobernador del Banco Central, que iba a ser de nuevo la política de depreciación gradual. Tenía que pensar que había que fortalecer las reservas internacionales primero. Que había que la función primaria del Banco Central controlar la inflación, para que haya una economía sostenible, para evitar ese debar ajuste, y por supuesto en el proceso la tasa de cambio. Había que llevarla a un punto. Entonces, inmediatamente las políticas de recoger el dinero, que tenía un costo elevado, la política que obligó el Banco Central realmente a iniciar el cuasi fiscal, en aquel momento tenía explicación, dudablemente porque no había otro instrumento. Además, con un cambio de gobierno, también ir al Congreso para buscar aprobaciones era más complicado. Por consiguiente, las políticas que se toman posterior a eso, y también las medidas a fortalecer la banca, el sector financiero, como ha sucedido a la fecha, que se ha fortalecido de una manera que los índices de solvencia son muy elevados y demás, era el esfuerzo y la prioridad del Banco Central. Por consiguiente, eso dio resultado a través del tiempo. La gente empezaron a confiar, la gente empezaron. El otro elemento que también ayudó, y no me quiero dar crédito, pero a mí me tocó eso, es la banca del exterior. Cuando entramos en Baninter, una primera cosa que se hizo fue enviar cartas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, a la oficina de la moneda en Atlanta, y yo añadí al ADIC el sistema de pago de América Latina. Y en esa carta se dijo que Baninter había sido intervenido por el Banco Central, y por consiguiente era un riesgo de República Dominicana, y que el país iba definitivamente a cumplir y a honrar las obligaciones en el exterior de la banca. Eso, aunque no se publicó jamás, recibimos alabanzas de fuera, porque el caso del corralito en Argentina, un año antes, y en esto, y en Venezuela, nadie esperaba que República Dominicana iba a decir, yo cumplo con mi obligación, y sobre todo, el hoyo tan grande que había. Eso realmente es digno de que se diga, porque eso salvó el hecho. Lo que había que hacer en ese proceso es aislar los otros bancos de Baninter, y por eso, evidentemente, con la calificadora de riesgo, una de las cosas que yo hice con Fitch es que tratáramos de que los bancos dominicanos no se les bajara la clasificación de riesgo, de manera que siguieran con su crédito en el exterior, que pudieran tener acceso a dólar en el exterior con los bancos extranjeros, y que no le afectara la tasa de interés. De manera que, al aislarlo eso y dejar el banco, esto ya dijimos, es un problema de este banco, y no lo aceptaron. Pero había que pagar, y había que buscar dólares como fuera para pagar fuera. Entonces, eso se hizo. Eso nos salvó, porque si no hubiera sido así, el país pudiera caer en un default de nuevo, una situación de impago, y no hubiera afectado el crédito con el exterior, y el impacto que eso hubiera tenido en la economía, aunque hubiéramos pagado Baninter, hubiera sido mortal. Es importante destacar, Bill, para los amigos que no entienden muy bien el comportamiento económico de la economía en un país, cómo estos dos factores fueron determinantes para recuperar la tasa de cambio, para nivelarla de un 59 a un 34, más o menos, con el cambio de gobierno y todo su equipo económico, que influyeron, como tú dices, expectativas que siempre influyen en lo que es un sistema económico y reglas claras, que fue lo que se tomaron para esto. O sea, que las expectativas sí influyen, señores. Claro que influyen. Las expectativas son definitivas. No, pero perdón, las expectativas influyen en todo. Porque para la persona que se hace una expectativa de algo, es una realidad, hasta que se cumpla o no. Entonces, realmente el mundo funciona mucho a base de expectativas. Pero que la gente cree que en economía, la gente, he oído inclusive comentarios, que la gente no entiende cómo que la economía, considerada por ellos ciencia exacta, influye en la expectativa. Pero es que además la economía es una ciencia social. No, además la economía no es exacta. La ciencia de la economía es muy inexacta. Son expectativas porque todo lo que vaya al futuro, todo lo que lleve al futuro, al resultado futuro, es primero expectativa y al hacer expectativa, no deja de tener un elemento evidentemente de especulación. Claro, claro. O sea, por mucho que lo analice, la idea es analizarlo de manera de ser lo más exacto posible. Pero es así. Nos vamos a la pavos y venimos con cuál es la situación actual. Volvemos. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Vados que en playas y montañas, alegría y corazón, donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, estoy esperando por ti, tu país lo tiene todo, y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¡Suscríbete al canal! Situación actual con el déficit, tanto con el déficit cuasifiscal como de la economía dominicana, ¿qué esperar para este 2018? Bueno, mira, la economía dominicana va a crecer menos que el año pasado. Yo calculo que va a estar por debajo del 5%, tal vez un 4,5, un 4,8. Pero sigue siendo elevada, sigue siendo una de las más altas de la región, o posiblemente la segunda, la tercera de la región. Ese no es lo que debe ser, porque la economía dominicana, el tamaño de su economía, y la estructura de la economía, requiere de que crezca sobre el 5. Pero de todas maneras es muy aceptable. Hemos tenido unos meses que ha bajado el turismo recientemente, pero eso definitivamente se tiende a recuperar. Salió en el periódico hace unos días que anticipamos 10.000 millones de dólares en exportaciones, que eso también lo hace atractivo para este año. En fin, economía. El problema del cuasi-fiscal tiene que ser resuelto. El cuasi-fiscal, el Banco Central, tiene como el equivalente muy cerca, si no ya está ahí, de 10.000 millones de dólares, incrementando por los intereses. El Banco Central, en aquella medida que se tomaron de reducir o eliminar el cuasi-fiscal con intereses de bonos de Hacienda, no lo está pagando. Yo creo, hay técnicos que dicen que posiblemente haya 25.000 millones de pesos que corresponde al pago de este año que no se haga. O sea, a eso te estás refiriendo a lo que es la... A lo que el Hacienda tiene que pagar al Banco Central. O sea, en la ley de rescate. De recapitalizar el Banco Central. Porque el Banco Central muestra un capital deficitario que no tiene sentido. Entonces, el hecho es que se ha dejado por mucho tiempo. Yo entiendo que al inicio del rescate de Barinter, pensar que se podían emitir bonos de Hacienda que no tenía credibilidad en el mercado, que había que pasar por el Congreso Nacional para aprobación como deuda estatal. Yo creo que hubiera sido arriesgado. Hubiera sido... No arriesgado. Hubiera sido complicado. No teníamos el tiempo. Porque del momento... Eso era... Estábamos a 24 horas. Menos de 24 horas. Y con una credibilidad, como tú decías ahorita, que es tan importante para... Pero el mercado de valores no estaba a los niveles de desarrollo para poder manejar eso. Había que hacer... Y eso, si hubiéramos usado los días que estuvo Progreso haciendo el due diligence en el banco para crear una estrategia específica y tener la base de apoyo legal y demás, sí. Pero eso no se anticipó de esa manera. Y que fueron dos semanas. Tampoco fue... Sí, no llegó. Pero de todas maneras, ahí un día contaba mucho. Y el tener que tomar decisiones si se paga, si no se paga y cómo se paga, a menos de 24 horas de la intervención, es cruel. Porque eso, como los bomberos pagaron un incendio sin tener equipo. Bueno, era un verdadero incendio aquello. O sea, que era una situación que aquellos que estábamos la conocíamos y era muy seria. El pueblo realmente no sabía la seriedad del caso. Entonces, había que tomar medidas. El hecho es que hoy... Hoy no. Hace más... Hace tiempo. Digamos dos o tres años después del caso Van Inter. Se tenía que haber ido sustituyendo ese stock de obligaciones del Banco Central con el público por bonos de Hacienda. Esos bonos se puede ir pagando Hacienda al Banco Central, lo puede ir aceptando, lo puede ir manejando en el sistema porque ya tienen aceptación a medida que lo va aceptando el público. Los bonos de Hacienda lo puede ir vendiendo. Con eso va ir reduciendo. O sea, con el repunte que ha tenido la economía ya... Sí, a través del tiempo. A través del tiempo y de que sostenidamente se ha mantenido creciendo la economía. Los bonos de Hacienda o cualquier papel comercial que emitiese el gobierno no es lo mismo que en aquel momento, que no tenían ningún tipo de credibilidad. Sí, ahora ya sería... Bueno, ahora no. Estoy hablando de dos o tres años después. De medida que se fue desarrollando el mercado de valores. Ya hemos salido al mercado internacional por bonos y ha habido credibilidad. Hay un mercado secundario. Lo que había es crear la confianza interna y entonces ir sustituyéndolo por título del Banco Central. Entiendo que bajo la presión en los presupuestos nacionales, donde se ha tenido que recurrir al crédito, incluyendo el crédito externo, entonces era difícil decir yo voy a poner bono para pagarle al Banco Central. Por otro lado, el Banco Central también el emitir título al público le ha dado una mayor amplitud en manejar la política monetaria. No es necesario la creencia de creer que para manejar la política monetaria se requiere que el Banco Central emita. No es necesario. Todos los países desarrollados, el Banco Central maneja su política monetaria con títulos del Estado, comprando o vendiendo títulos de Estado. O sea, no es necesario. Aquí ya no hemos creado una situación de un monto muy elevado que requiere medidas muy estudiadas para que no afecten la política monetaria y por su ente la estabilidad socioeconómica. Eso lo están viendo las autoridades del Banco Central con Hacienda porque ya está claro que el recapitalizar el Banco Central con intereses de bonos que no posee el Banco Central no va. O sea, no podemos seguir emitiendo bonos para pagar los mismos intereses. Es como endeudarse para pagar el gasto corriente. Bill, se nos acabó el tiempo. Pero yo creo que la buena noticia es que a pesar de este lastre, de esto que nos pesa tanto como fue el salvataje de Baninter, la economía ha seguido creciendo y se ha manejado de una manera que no ha afectado este mismo crecimiento, esta deuda tan pesada que tenemos. Y seguiremos manejando las autoridades. Ya haremos programas en enero este año para hablar de cuáles son los planes para todo el 2018. Ya hemos hablado y analizado también el presupuesto. Bill, se nos acabó el tiempo. Ya lo veo que se nos acabó, así que nos veremos. El miércoles próximo. Próximamente. O sea que nada, ya terminamos con este tema. Con este tema. Por el momento. Muy interesante, muy interesante todo tu experiencia ahí, pues vivida en ese momento tan difícil, señores, como fue el salvataje de Baninter y los otros dos bancos, el Mercantil y el Bancrédito, quebrados en ese momento. Señores, será hasta mañana jueves. Feliz día. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.